Para ponerte clara Yo, Lady Bixi, adentamente a Victoria Sánchez Bulgo Que no tengo demás contigo Mira, te voy a decir una vaina Lady Gangsta Porque dice la verdad, Gangsta Dice Lady Chica, shut the fuck up Shut the fuck up, you ain't gangsta I got more street than you, motherfucker Nada más te voy a decir una mierda Oye, la que te voy a decir una mierda Yo Yo Lady Bixi Esperate, espérate Ponme pausa la música Pausa Yo voy a decir una vaina El día que tu me quite este trono Que yo tengo aquí arriba Que nadie, mira Mira para abajo Ete que tu me va a quitar ¡Mátame a Jesús Paddy! ¡Mátame a Jesús Paddy! ¡Mátame a Jesús Paddy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡El día! ¡Oye! ¡Sabueso del Patio Sensato! Black Point. El más completo punto com. ¿Qué es lo que? El día que tú me lo quites. El día que tú me lo quites a mí. ¿Qué es lo que pasa con el productor? ¿Qué es lo que pasa con el productor? ¡Oye! ¿Qué es lo que pasa con el productor? Que se la merece. ¡Oye! ¡Ok! 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 Déjala que se la merezco. Oye. El más completo punto com. Que es Charly pues estará del más gogo. ¡Oye! ¡Oye. Lo que va a pasar! ¡Wow! ¡Oye! 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 Sensato. Sensato. Lo del Patito voy a pedir el día. ¡Vándame los chelitos! Me dieron sensato, me dio $25.000, tú, no. No, 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 no. ¡Oiga la confesada! ¡Oiga la confesada! ¡Que yo, que yo, que yo! ¡Oye! Te lo estoy tocando, mira. Para que tú veas. ¡Que yo, que yo, que yo! ¡El día! ¿Qué da batería hay? ¡El día! ¡El Mori está pisando sudando! ¡El Mori está cagando! ¡El Piso está sudando! ¡Mori está cagando! ¡Oye! ¡Mori está cagando! ¡Mori está cagando! ¡Mori está cagando! ¡Mori está cagando! ¡Mori está brincaño! ¡Cuál no tiene que estar borracho! ¡No me hagan casa! ¡Oiga la confianza! ¡Yo estoy en serio! ¡Le voy a llorar! ¡Oiga la confianza! ¡Yo estoy brincando! ¡El día! ¡Que tú llegas aquí! ¡Que yo, que yo, que yo! ¡El día! ¡El más completo! ¡Anda el diablo! ¡Lunto con! El día que tú llegas a quitar Melma Management, oye jurado loca, Melma, 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 Melma Management, el día que tú llegas, oye, en serio, en serio, en serio, hablo con la madre, el día que tú, Bobbie, el día que tú llegas a quitar, Melma, 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 calculationa, que me voy a encajar, Nunca a ti me voy a hincapié y te perdón. Pero ese día va a ser nunca, tú vas a estar muerta, loca. ¡Queo, queo, 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 queo! Tú vas a estar muerta. Oye. ¡Rocky! Fuera de que yo... Fuera de los trompones que nos dimos allí afuera ahorita. Chale. Fuera de mí. Fuera de toda la mañana. Fuera de toda la mañana. No sé que el aire, el corazón al corazón. Oye, lo bacano, lo bacano, lo bacano. Eso es lo que nos patrocina a nosotros. Tú no eres bacana, loca. Oye, ¿qué está pasando? Tú eres una copia de Lady Bixie. Lady Bixie. Yo sé, loca. Yo sé que tú eres pájara. Y me lo quiere mamar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero mira! ¡Cordilla Party! ¡Ey! 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 ¡Cordilla Party! No se la pierdan. La cuarta función. Mira. Al nombre de los muertos me lo veo cortando. Eh, vacilón como tú. Vamos a ver una vaina bacana. Oye. ¡Cordilla Pumpario! Muy loca. ¿Tú estás grabando? ¿Dónde voy a tener tu dinero? No. Oye acá lo que hago el día. Oye. ¡Cordilla! ¡Cordilla! Oye acá lo que. Oye acá lo que. Houdini va a pasar con el yoke. ¡Ame el sandwich! Este lunes. Este lunes. Este lunes. Dependiendo de cuando suba. Esta vaina. Acá hay calle Hawaii. Porque yo también lo voy a poner los Tigre de Usa. Que yo si no lo ponen. Que yo blablablabla.com. Se le da una bla bla. Oye. 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 Shoutout a Lady Vincent Shoutout a Lady Vixen´s mother Shoutout a William ¡No hay zorro! ¡Míralo ahí! ¡Mamá! 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 Oye, te voy a hacer una sola baila Shoutout a Udini Porque hablé con él hoy, yo personalmente Yo te voy a pagar tus 7 pesos, Palomo. Oye, déjeme hablar, déjeme hablar. Bueno, acá nos vamos a comer la cámara. ¿Tú tienes tanta comida? Me he bebido un Nubo, un Genesis. ¿Qué más? Charlie Brugal. ¿Qué más? ¿Qué más no me he bebido? El Scarcoca, el Nubo. ¡Qué puta! Falta de boca. Oye, Palomo, ve acá Limpiabo. ¿Cómo es? Limpiabo me ayudó en la vaina Charlie también. Yon también. ¿Sabes que lo que hay? Oye, Charlie, yo ayudó a beber, a comer. A comer. Oye, mira, un verdad. Limpiabo se lo merece. Calle, mira, de ver la droga de él. Yo no pensaba que tú iba a venir. ¡Jurau! Que yo estaba, espérate. Yo estaba en Galaland. Y que pensando, él no va a venir, él no va a venir. Y miralo ahí, ¿dónde está? ¿Quién? William. Calle, Calle, NY.com. William. Calle, Calle, Oye. Calle, Calle, White está frío. Con los tigres de hoy. ¿Qué es lo que tú traes, güña? Estaba medio caliente. Porque no me le di a mis pañolitas. A Vitro y a SP51. Cuando la vaina de vaqueros y vaina. Ya yo hablé con Houdini. Houdini es bacano. Con eso que yo y Houdini somos bacanos. ¡Granas! 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 Oye, vente para allá. En Guadalu. Oye, ojalá ella toda la hiciste. ¡Granas! Mira. Yo soy una muchacha. El tigre está en... ¡Pues a que no te baño por cuál de día! Mi amor, que no te baño por cuál de día. Ven acá. Mira. Dile a Charlie. ¿Cuál es tu guapo? ¿Cuál es tu guapo? ¿Cuál es tu guapo? No tengo miedo... ¡Mirad! ¡Mirad! No tengo miedo a la demás. Si tú me quieres tirar fuego con la lata. Vamos a vos, porque me voy a decir una verdad. Perdida a un worry кл calmado ¿Cuál es tu guapo? Y no tengo miedo a la outcome. Voy a dar un Audi fuera en el dron. Yo siempre Kino no te beso.